Fogarate Radio Fue La Perver La Perver La Perversa Un Chousaz Una vaina Pero lo que llamó La atención De todo el mundo La comunidad con La Perversa Si Si Ella canta todos los años Yo lo que entiendo Es que a mí deberían Hacerme el saludo Y yo fui la primera Que lo dijo Si, si, si Es verdad Primito Y mucha gente Pusieron en duda Mis palabras Mi amor La sonografista Y después que lo dijiste tú Lo dijo el hijo de La Perversa Y el hijo de La Perversa Lo confirmó Es verdad Pero entonces En el concierto del Orgullo Obsesión Se llamaba el concierto ¿Cómo? Obsesión Festival Allá La Perversa Estuvo participando Y en un momento determinado La Perver Dejó saber De una forma muy Tú que sabes de Dembow Te vas a dar cuenta Porque ella lo dejó saber Sin decirlo Pero lo dijo Vamos a escuchar Como La Perversa Sin decirlo Pero lo dijo Confirmó Que el muchachito Que el muchachito Que el Jaden Es Jaden Juan Perver Quien va el papá Quien va el papá Quien va el papá El papá de Jaden Es Mata lluvia Una cosa La Perversa Ya yo la he visto En aproximadamente En las últimas dos semanas Yo la he visto como tres veces En varias presentaciones En discotecas Y en todas las discotecas Ya Ella lo incorporó Eso a su show El doble bode Y empiezan a decir Que cuidado Que después Si te cae la tarima Que después Se molesta Y empiezan Como el relajo Con eso De que el hijo Es de él Incluso Ella está cantando Uno de los temas De él En todas las cosas Como que Esta se la dijo Al papá Y empieza Es que es de él Si claro Aunque ella En una entrevista Que hizo Un más Roberto Creo que fue Lo negó Ella lo negó Pero si Es de él Porque de hecho Cuando ella hizo Esa entrevista Yo misma le escribí Le dije Porque tú me dices Una cosa Y públicamente Luego tú hice otra Y ella ahí Me habló Y me explicó Y yo Ah ok Pero si Ella tiene Ese rejuego Ya en tal misma Ahora Yo te voy a decir Algo que yo creo Que es más fuerte Que la confesión Que pasó Y fue la segunda Confesión Que hizo ayer Que su hijo Viene De un trío Que Como fue Que ella estaba Con un trío Con Jay Wan Y ahí fue que salió Embarazada Yo solo espero Que el trío Sea con otra mujer Y que no fue Con otra mujer Ah ok Ah con razón Ella sabe Y tenemos el video También Gracias Del trío Si No Se la convirtió Pásalo Pásalo Ya te iba a decir Pásalo Ahorita pasa por ahí Pásalo Pásalo al grupo Mira lo tengo aquí amor Pero si el Espérate Si el video del trío Tampoco hay problema No no Pasa eso Pasa eso Pero yo quedé ¿Pasalo a hacer eso? Sí No Realmente No puedo ser ¿Qué hay? Yo entiendo que eso Está muy mal Tú venir a confesar Eso de que un evento Y estaba con otra tipa Y de ahí salió embarazada Ah no 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 Como que juntar Eso fue sonido de ella Tiene que entender el evento Por ejemplo Piri tú que estuviste allá Expliquemos bien Para que la gente entienda Porque también El evento No No quita lo que ella dijo Mira yo estuve Alante en En Sodoma y Gomorrafez No No mi amor Nada de eso No 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 te lo voy a permitir Ni a ti tampoco Aquí tengo Tiene que corregirte Mira yo estuve ayer en el Mata lluvia Me vas a dar Yo estuve ayer en el evento Estuve alante Cerquita de donde estaba la perversa Pude ver cuando ella Dizó esta confesión Que para nadie Fue algo wow Porque todo el mundo Sabíamos De quien es ese niño Y eso se dijo ya Pero Lo único que yo voy a decir Y voy a dar mi opinión Sobre este tema Es darle un consejo A la perversa Pero ver Yo creo De que Tú eres muy profesional De que te has batido Muchísimo con tu barriga Eres una guerrera Tienes un talento Que nadie te lo quita Pero yo creo Que ya tú tienes que parar Dale un descanso A tu carrera Porque ayer Yo estaba asustada En medio del Del concierto De que esa chica Se cayera de ese escenario Porque ella se estaba pegando mucho Y fuera muy Doloroso De que pasó Una tragedia así De que ella se vaya Y se caiga O que le pase algo A su barriga ¿Me entiendes? Yo creo que está bien Que dio la libre Que está bien De que ella Quiere esforzarse Quiere demostrar De que ella Lo es todo De que se bate Sí Pero tiene que tomar Una pausa ya Su barriguita está Un poco grande Yo creo que Ella puede darle Aunque sea un mes más Y te voy a decir Porque yo he visto La forma en la que Ella se desenvuelve En tarima Y ella está rodeada Prácticamente de seguridad Más dos bailarines Ella ayer subió A la tarima Ella ayer subió A la tarima Con las botas Y ella se estaba tambaleando Si esa chica se tambalea Y se cae a él Mi amor Tú sabes lo que puede pasar Muy bien que ella Es muy profesional Y todo Pero mi amor Tiene que bajarle Ya tiene que pararte Un poquito Y yo no soy nadie Para mandarte Simplemente es un consejo No yo digo que todo depende Ella lo que puede Es bajarle quizás Al show Porque una embarazada No es una incapacitada Un descanso Ella puede seguir trabajando Pero midiendo Por ejemplo el vestuario Que no use cosas altas Donde se pueda caer Bueno cuando yo se haga embarazada Mi amor Yo no sé Mi amor Yo un año de vacaciones Porque hay muchas No no espérate Es que hay muchas mujeres Que lo toman así Como hay otras mujeres Que continúan con su vida Y siguen trabajando Por ejemplo yo laboré Me puse un balón Y duró una semana Yo laboré hasta dos días Antes de salir embarazada O sea hasta Antes de dar a luz De dar a luz Pero tú tenías Muchas dificultades Sabrina No sabía Tú faltaste mucho Encondida donde Jessica Por tu arriba Claro que sí Porque solo dijo Jessica Sentada ahí en esa silla Ella puede decir Lo que ella quiera Pero recuerde que ella Es una artista Y a los artistas Le pagan los eventos Es por adelantado Exacto Y ellos no tienen Ellos no tienen la culpa De que ella salga embarazada Ellos lo que quieren es Que canten Pero esto de la perversa Estas declaraciones Para mí es un sonido de ella Para apagar El sonido de Yailin Que estaba en la parada ayer Que tenía la red de encendidas Sí No pero te voy a decir algo Mira Y sumale a esto Y escúzame Juan Que ayer Yailin y J1 Soltaron una canción Soltaron una canción Ella lo que tenía que hacer Era prenderla Porque se estaba viendo por debajo Sí pero Por ejemplo Mira lo que te dice Matayuvia Dentro del show De la perversa Ella se ha jugado bastante Con el papá del niño Sí Ella ha jugado mucho con eso Y ayer Era un evento Multitudinario De la comunidad LGTBQI Plus De República Dominicana Donde ella todos los años Canta O sea No te vamos a decir Que ya di que hizo eso Di que para robar El sonido de Yailin Porque a Yailin Supimos que le dieron visa Fue los otros días O sea No creo que haya sido Una intención De tumbar el sonido de Yailin No creo Ella lo adaptó eso Como parte del show Entonces el papá De su muchacho Es un relajo Sí ¿Cuál es el relajo Que ella tiene arriba Con el papá del muchacho? Pero es que Piri Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Y si ella está facturando Con eso en su show En vez de quedarse triste En su casa Dice porque Él no le quiere hacer caso Ah pero entonces Cuando le ataquen a ella Ella tiene que agarritarse Tranquila Cuando le estén hablando del pai Porque ella se pone muy alborotosa En la vida real Lloramos Y facturamos Las dos cosas Pero mira lo que ella dice Como dice Sabrina Que ella declaró ayer Que fue a través de un trío Que ella hizo ese muchacho O sea ¿Qué te quiere decir? Que ella está buscando La manera de llamar Lo están poniendo en cue En producción Lo están poniendo en cue En producción Porque está muy largo Ok mira Bueno mira Espérate Antes de Oye otra cosa Lo único que yo veo mal Y por lo que yo pienso Que ella debería coger Cierto descanso Es porque El sonido de la discoteca Señores Los monitores O sea La bocina que le están dando A la artista Para que se escuche Sí Le están dando Directamente a ella En esa área Entonces quizás Eso puede afectar El desarrollo del niño Porque Esa sonda de sonido El boom 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 Todo el mundo ha sentido Un bajo Cuando suena duro El bajo Que te retumba el pecho Tú lo sientes Imagínate la criatura Que es un feto En desarrollo Entonces solamente No solamente por el sonido Yo creo que ella debería Como que bajarle algo Porque el sonido Dígoteca Señores Es ruidoso Y las malas noches También Sí Entonces quizás por eso Ella debería irle bajando Pero no diga porque Ella no tenga seguridad En tarima Porque crema que Se rodea de seguridad Nadie ha dicho eso Simplemente de que realmente Ayer se pudo notar De que ya su barriguita Está un poco grande Ella tiene que tomar Un poco más de cuidado Porque ella notaba De que Creo que pasa ¿Y qué? Mira Yo no sé si Yo no sé si yo soy La que está mal O si yo lo estoy poniendo Más grande de la cuenta Si eres tú Ah bueno Pues soy yo Pero yo entiendo Que la parte del trabajo Ella cuidándose Lo puede seguir haciendo Ahora lo que yo no veo bien Es hacer sonido De un embarazo O sea no hacer sonido De un embarazo Que tú puedas hacer El sonido que tú quieras Pero jugar Con que si tu hijo Vino de un trío Que si el papá ¿Quién es el papá? ¿Dónde será el papá? Vamos a conocer el papá O sea al final Es una criatura Que va a nacer No estamos hablando ¿Pero tú estás mal Sabrina? ¿Pero estoy mal yo? ¿Quién es que está pagando Toda la consulta En el médico? Ella ¿Quién es que está Pagando básicamente La alimentación? Yo no estoy diciendo Que ella va a dejar de hacerlo Porque yo no diga No, ¿Quién es que va a tener Que mantener esa criatura? Ella Pero eso no importa Ella va a facturar Sin decir el tema del hijo Ella va a seguir facturando ¿Y de qué va a mantener Esa criatura? De su trabajo Matayuvia Ella va a seguir facturando Yo estoy diciendo Es que El tema de tener Que siempre mencionar Que ah no Este muchachito vino de esto Este muchachito O sea como que no lo veo bien Pero que es show Es entretenimiento Y si como quiera No, no, no Ella la contrataron por el show Y eso es parte del show No, es la música Matayuvia Porque ella es una de las artistas Más pegadas Y di hoy quién es el padre Para que rompamos Pero señores Es que otra cosa Que tú no estás viendo Es que es algo Con la que la habían atacado Mucho a ella Y que ella pueda Usar un recurso Que usaron para atacarla A favor de su show Eso yo lo aplaudo Y era necesario decir Que vino de un trío Yo no sé Eso no lo he escuchado No lo he escuchado todavía Lo estamos poniendo en cue Yo no sé Si ella estaba haciendo sonido Yo lo que sé Que a Tokicha Hay que dásela en crew En punto de crew Claro Esa niña La mejor de todas Cuando esa mujer llegó ayer A ese concierto Eso fue presencia Mi amor La gente estaba mala Con esa muchacha Una estrella Y con esos bailarines Todo Todo lo que vemos en los videos Fuera de los países Que hace Tokicha Aquí lo monté En el orgullo gay Durísimo Yo se lo dije a Tokicha Es la urbana Más inteligente que hay Sí Y la que mejor show tiene Y se ve que es muy disciplinada La mejor show tiene Y te voy a decir algo Que volviendo al lado de la perver A mí me gustó algo Que tú mencionaste Mata Lluvia Y es la parte del sonido Hay que explicar El sonido Incluso cuando las mujeres Están embarazadas Le dicen que le pongan Hasta música clásica al niño Porque lo estimula Ahora La sobre estimulación Porque lo que Mata Lluvia dice Es muy cierto La música de la discoteca Es una música Sobre estimulada Porque es una música Muy extrudente A unos decibeles Que no es normal A unos decibeles Que puede Obligatoriamente Tener cierto afecto Dirán después Ah pero mira que Cardi B También hace conceptos Pero Cardi B No tocaba la discoteca Bueno y lo ves una cosa Yo creo que cada cabeza Es un mundo Como dicen Y respeto a quien lo haga Pero yo no hago sonido Con nada que tenga que ver Con mi vida personal Mucho menos Si tiene que ver Con un embarazo Yo creo Que cualquier mujer Que esté en los medios Ya sea artista Influencer Comunicadora Tiene la capacidad De hoy en día De sacar contenido Para dar de que hablar Y tu cuidar esa parte Yo entiendo que La parte tuya personal Familiar Tiene que estar un poco Alejada de esto Es mi punto de vista O depende de que es Lo que va a salir a la luz Porque si estamos hablando De que ah bueno Salió la luz Por ejemplo Un sonido bonito Cuando subiste la historia Con el gallero Es un sonido bonito De que ah De que estaban ustedes dos Que si te pidió matrimonio Si no te pidió matrimonio O sea Son cosas que pueden salir a la luz Y no te afectan Pero jugar Con la concholata Con la moral de ese niño Que ni ha nacido Y tú estás hablando De que el muchachito Vino de un trío O sea como que Yo no lo veo Nada necesario Ya han pasado muchas cosas Que yo creo que Ella es la que Ha provocado eso Lo del niño De ella Que dijo que su papel Y Juan Lo que ella está haciendo Ahora en los conciertos Yo creo que voy con Amelia Ella no debe De su vida personal Estar exponiéndola en esa manera Somos amo de lo que callamos Y esclavo Y esclavo de lo que decimos Y ella no tiene necesidad De eso De buscar ese sonido Y Manta Yuvia dice Ok Que ella va a pagar Obviamente Ella está trabajando Y yo estoy segura Con el favor de Dios Que a ella no le va a faltar Absolutamente nada Pero la parte De su hijo Y del padre Eso es lo que yo siento Perversa Perversa No coja consejo de nadie Ni del diablo ¿Sabes por qué? Porque nadie De lo que estamos aquí También es que la lleve El diablo entonces Ninguno de los que estamos aquí En este panel Ni te vamos a comprar pampas Ni te vamos a comprar leche Eso lo resolverás tú En su momento Y tú sabrás Cómo tú vas a resolver Cuando llegue ese momento Entonces Una cosa es trabajar Si tú eres una mujer trabajadora Que vive tu trabajo Y tú sentiste Que añadirle eso al show Le iba a sumar Si eso le quedó bello Por el simple hecho De que como quieras Te lo están retragando en la cara Y como quieras Tú vas a entrevistas Y te preguntan Y como quieras la gente Está haciendo sonido con eso Pues hágalo Porque al final Una figura vive de dos cosas De su trabajo y del sonido Pero en que entiende Mira entiende Que ese sonido ya está gastado Pero por algo Estamos aquí hablando de ella Pero por algo Estamos aquí hablando de ella Si no tuviera Si tuviera gastado No estuvieramos hablando de ella Todos los días lo mismo Que quien el papá Que si es J1 Ya eso no le suma a ella en nada Ya lo único que tiene que enfocarse En su barriga Y ya Le suma porque estamos aquí hablando de eso Yo todavía estoy esperando La foto de J1 Ahora yo le voy a decir Subiendo que es su muchacho Le voy a decir algo a ustedes Vamos a dar participación al público ¿Ustedes creen que la perversa Debió de incluir Material en su show Que tiene que ver con su embarazo Con el papá del niño? ¿Sí o no? Suénalo Fernelli Fogarate buenas Entiendes tú Que la perversa Debe de guardar A su bebé De los shows Pues claro que sí Al cien por ciento Con ustedes Amelia Felicidades Por lo que dijiste Lo único que uno tiene Son sus hijos Y su familia Y por dinero El show Uno debe poner a sus hijos Y a su familia Claro Gracias mi amor Fogarate buenas Buenas Yo estoy muy de acuerdo Que cada quien Ha consumido Lo que le plazca Pero meter a una criatura Que aún no ha nacido Gracias Con ese bochinche En el sonido Creo que no es correcto Y más cuando Están Se queda en lo público O sea Eso nunca se va a borrar Y cuando ese niño Nace que iba a haber Entonces el show Se hicieron Eso es feo Es muy feo realmente Wow Internacional Buenas Hola Hola Te escuchamos Mira Realmente yo estoy Con Amelia Ella tiene que bajar Tiene que bajarle A su vida personal Gracias mi amor Vamos a ver Nacional aquí Fogarate buenas Hola Hola Te escuchamos Adelante Baja el radio mi amor Y escúchanos por el auricular Ay se escucha mal Fogarate buenas Fogarate buenas Hola 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 Oye Amelia Saludos Soy yo El que controla Amelia Fraste Mucho gusto Ay hola Mi amor Como esta Cuéntanos Mi amor Oye Aquí en Sintonía El grupo Tu sabes Atento a ustedes Gracias mi amor Si la perversa Debería de dejar De hacer contenido En sus shows Con el papá De su bebé Jaden Claro que sí Porque bebé Todavía ni siquiera Nacido Dios mío Ella tiene que Enfocarse más En su carrera El niño No lo que No esté metiendo En esto No veo como Por qué Lo está metiendo En algo que No tiene que ver Nada una cosa Con la otra Gracias por tu opinión Fogarate Buenas Buenas Fogarate Te escuchamos Adelante Amelia Mi amor Llegate como Los dragones Hoy Tu sabes Mor Que metela En un bloque De vez en cuando Cuente Tirando fuego Cuente Si mira Yo creo que La perversa Tiene que bajarle A eso Porque eso es algo Que va a marcar Ese niño Tu me entiendes Y todos esos videos Siempre sale Todo eso sale Cuando ese niño Ya tenga conocimiento Que empiece a ver Todo eso Y todas esas cosas Eso le puede afectar A él Fogarate Buenas Estoy con la moria Estoy con la moria Eso Ella no debe involucrar Su bebé Ahí Claro Ahí Fuertemente Ven que yo no estoy loca Fogarate Buenas Te escuchamos Dale Eso yo lo veo bien Porque todo el mundo Fatura Su cuarto Así Miren a A Karol G Mira a Yailin Que va a poder Este fin de semana Suena tu cantuna música De Anuel Shakira Señores Pero una cosa Es tu cantar Una canción De un ex Mi amor Otra muy distinta Es tu llorar Por un ex En un escenario Y otra muy distinta Es tu estar hablando De que si el papá O si no el papá De un bebé Que tu tienes En la barriga Que ni siquiera Ha nacido Mi amor Son cosas diferentes Los dos escenarios Que tu me acabas De mencionar Son muy distintos O estoy equivocada Muy distinto Y jugar con la dignidad De ese niño Shakira Se le criticó Muchos señores Cuando ella hizo El 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 A su ex Y hablaron mucho De que Sacha Y su otro bebé Iban hasta esto Y cuando escucharan eso Que se yo Eso fue peor Porque ella le hizo Literalmente una tiradera Al papá De sus dos hijos Entonces tu no me puedes decir A mi que es un recurso Que no se puede usar Porque es un recurso De su propia vida Ese bebé lo va a mantener ella No hay razón Porque algo tuyo Tú no lo puedes usar Y otra gente Si puede venir a atacarte Con eso No pero ustedes Están perdiendo su tiempo La perversa Hace lo que le da su gana No como todo el mundo No debe de ser En verdad No perdiendo el tiempo Porque mira El jueves Estamos a 15 Y cobramos Yo no perdí mi tiempo Ella le da un consejo Y hace Como el Kipe El Kipe no coge cabeza Mi amor